Hola, te presento nuestra caminadora más potente y avanzada. Nuestra caminadora Fitbar Sprout 2.5 es una potente caminadora con 2.5 caballos de fuerza, inclinación eléctrica y tecnología anti-shock. Está diseñada para personas con mayor peso que necesitan más velocidad y un equipo más robusto y avanzado. Con la caminadora Fitbar Sprout 2.5 podrás realizar entrenos de caminatas suaves y correr hasta 14 kilómetros por hora. Reducir el impacto en tus rodillas gracias a su tecnología anti-shock. Incrementar la intensidad de tus entrenos con su inclinación eléctrica. Y medir tu ritmo cardíaco, distancia y calorías con su tablero digital. Y la caminadora Fitbar Sprout 2.5 posee una banda ancha para más seguridad. Un tablero con monitor digital para controlar la inclinación y la velocidad. Un motor con 2.5 caballos de fuerza para mayor carga y velocidad. Un sistema de inclinación eléctrica activada por el tablero. Gomas anti-shock para reducir el impacto en las rodillas. Posee una barra hidráulica para mayor facilidad de subir y bajar la banda. Robos para movilizarla más fácilmente. Y mangos laterales para una activación más rápida. Un tablero con monitor digital que te permite manejar la velocidad, la inclinación y programar entrenos. Con una caminadora en casa podrás dar esos pasos que te hacen falta sin la necesidad de salir de casa. Y además mejorarás tu estilo de vida, tu condición física y tu salud en general. Si quieres más información sobre la caminadora Fitbar Sprout 2.5, puedes ingresar al www.fitbars.com.gt ¡Gracias! 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 ¡Gracias!